Hola, bienvenidos a Sabor en Casa. Mi nombre es Felipe Zambrano, chef de la estampilla. Hoy vamos a preparar unas fettuccini con berenjenas en salsa de miso. Los ingredientes son... Bueno, para iniciar nuestra preparación necesitamos primero poner a precalentar agua con un poco de aceite de oliva. Son más o menos unas porciones de 100% de agua, 10% de aceite de oliva y un 10% de sal. Bueno, ponemos a precalentar nuestro sartén, wok. Y vamos a iniciar con la berenjena. En este caso muchas personas prefieren la berenjena, desangrarla. Como esto es una preparación a la minuta, es decir, que se va a servir ahí mismo o en el instante, no hay necesidad de desangrarla y no va a coger ninguna acidez o alguna fuerza mayor en boca. Esto lo podemos utilizar como merma, para un fondo, para una crema, lo que quiera. Hacemos cortes gruesos, más o menos, de unos 2 centímetros, para que las personas, sobre todo esto es un plato vegetariano, para que las personas puedan sustituir y puedan sentir como esa sensación de carne o carnosidad en la berenjena. Ponemos en nuestro wok o sartén ya precalentado, un chorrito de aceite de oliva y metemos nuestras berenjenas separadas. Importante no ponerle bastante, ni mucho, ni exagerar con el aceite de oliva. ¿Por qué? Porque las berenjenas son una esponja. Al ser una esponja, absorben toda la grasa. Un punto de sal y salteamos. Ahora el miso. El miso es un producto japonés. Este producto es un condimento o una pasta de condimento, la cual está hecha con base de semillas de soya, semillas de arroz y cereales. Utilizan un hongo japonés, que es el que le ayuda a la fermentación, el cual se llama koji. La mezcla es muy fácil. Esto es una pasta. Le agregamos dos cucharadas de pasta de miso, dos cucharadas de agua, una cucharada de aceite de oliva y una pizca de azúcar, ya que al ser fermentado y al ser soya es muy salado. Listo. Vamos a esperar a que nuestra agua se bote a punto de ebullición y cocinamos el fettuccine. Pueden utilizar cualquier tipo de pasta, cualquier corte de pasta, sea fettuccine, sea espagueti. La verdad, esto es un tema a gusto. Lo importante es que sea una buena pasta. La que hoy vamos a utilizar es una pasta de sémola casera, que está hecha a base de harina de trigo de sémola, huevos y aceite de oliva nada más. Ya cuando tenemos un dorado en nuestras berenjenas, le vamos a agregar la pasta de miso y vamos a poner a fuego medio nuestro wok o sartén para que no se nos queme nuestra pasta. Agregamos especias a gusto. Hoy estoy agregando orégano, tomillo y salvia. Apagamos, dejamos reposar unos cinco minutos para que, como les dije desde un principio, la berenjena es una esponja. Al ser esponja, absorbe. Entonces vamos a dejar que todos estos ingredientes se incorporen. Metemos nuestra pasta. Hay diferentes tipos de cocción de pasta. A esta ser una pasta casera, normalmente se nos va a demorar unos ocho minutos en agua caliente. Bueno, como les contaba, nuestra preparación va a llevar unos ocho minutos de cocción. Entonces vamos a esperar un momento y volvemos. Bueno, ahora vamos a escurrir nuestra pasta, ya que pasaron los ocho minutos. Este al ser un tema de que se va a preparar a la minuta, no es necesario darle un choque térmico. Debido a que ya la vamos a servir caliente. Teníamos nuestro sartén apagado, lo pasamos a fuego. Y metemos nuestros fetuchines. Salteamos. Importante no darle tanta manipulación a este alimento, a cualquier tipo de pasta. Debido a que, al ser frágil, pues la vamos a quebrar y en presentación no se va a ver muy bien. Terminamos con un poquito de especias. Servimos. Queso parmesano de gusto. O queso paipa, también es muy bueno un queso paipa rallado. Y terminamos con algunas hojas de albahaca. Y así es nuestra pasta de berenjena con miso. Bueno, así quedó nuestra pasta o fettuccine de berenjena con miso. Espero haya sido de su agrado. Intenten probar cosas nuevas y atrévanse. Y bueno, los invito a que sigan nuestras redes sociales, que van a aparecer ahí en pantalla. Y nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!